Andrés Hurtado es vinculado con Jorge Luna y Ricardo Mendoza, esto por las fuertes declaraciones de Rodrigo González, en donde reveló indirectas al conductor. Seguidores de Rodrigo González se preguntan qué vínculo tendría Andrés Hurtado con los HH Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Soy reclator, te lo voy a contar en 60 segundos porque sí. Rodrigo González publicó esta historia que se está volviendo bastante comentada. Porque sus rodriguistas le preguntaron, ¿será que así los HH se han librado de todas las acusaciones y de NUN? Y más aún, a Mendoza le negaron la visa dos veces por sus temas legales y luego de que Chibolín fue jurado agatada de vatos, listo, ya tiene visa. Eso no es todo, aquí también le preguntaron hace dos semanas en el programa, solo queremos conversar. Jorge Luna y Ricardo dijeron que le habían negado la visa a su mamá y que él tenía a la mano los contactos para hacer que le den la visa. Pero él no quería ser así y todos sabemos que Chibolín se le pegó como lapa a ellos. Obviamente Rodrigo dice habría que preguntárselo a ellos, pero con todo lo que está saliendo, las influencias, preguntamos si no somos TV, hablan del... Pero esto no se quedaría así no más, porque también sería vinculado con Magal y Medina, donde despertaría la gran duda de por qué la urraca no hablaría sobre el caso de Andrés Hurtado. Rodrigo González y la pregunta que nos hacemos todos los peruanos, ¿por qué todos los medios no están hablando del caso Andrés Hurtado y los Siucho y todo lo que tiene que ver con el Chifa y demás? Sorry, la torre te lo voy a contar en 60 segundos. Bueno, no te lo voy a contar, vamos a hablar y vamos a opinar también aquí. ¿Por qué Rodrigo González, Willax y Beto Ortiz sacaron y hablan y siguen hablando del tema Andrés Hurtado? Que de todas maneras es un tema bastante escabroso porque incluye o mejor dicho involucra a gente de los altos mandos. Pero por ende creo que también tiene que ver con los peruanos, porque nosotros tenemos que estar enterados del tema de las influencias y todas esas cosas que de cierta manera también afectan a la población. Y en eso les doy la razón a Rodrigo, en que sí pues todos los medios deberían hablar, no solamente algunos, sino ejercer presión social para que también se hable del tema. Como en su momento, por ejemplo, La Ponte Bonita, tampoco habían muchos medios que hablen del tema. ¿Por qué? ¿Miedo a qué? Al contrario, te hace más transparente, creería. Y a todo esto los congresistas pedirían abrir el caso de Andrés Hurtado. En el Congreso de la República piden investigar a Andrés Hurtado. Vamos a leerlo, su reglator te lo voy a contar en 60 segundos. Este tuit de Sergio Zanabria me apareció en mi timeline y dice Piden iniciar investigaciones en el Congreso contra Andrés Hurtado por sus vínculos con la fiscal Elizabeth Peralta, quien habría facilitado devolución de oro incautado al primo de Ana Siucho. Solicitud del congresista Ventura del Fujimorismo fue considerada. Vamos a ver alguna escena. Solicito a vuestro despacho que se tome las medidas necesarias de indagaciones y eventual facultades de investigación respecto a las noticias que venimos recibiendo de la relación que tendría Andrés Hurtado con distintos jueces y fiscales. Qué fuerte lo que está pasando y qué fuerte que la política se mezcle con la farándula, algo que siempre ha pasado además. Pero yo creo que ya Andrés Hurtado con todo lo que ha dicho porque literalmente él ha contado y ha expuesto que esto empiece a hablarse cuando se sentó con Beto más las declaraciones de Ana Siucho, para mí, ni siquiera debe ser la consideración. O sea, no, de frente, investiguen lo que esperan, ya, trabajen autoridades. Porque eso de las influencias, no, Dios mío, santo, qué horrible. ¿Qué opinan ustedes de los leyes? Como también sería revelado que las hijas de Andrés Hurtado son amigos de la Corte Superior de Lima. Las hijas de Andrés Hurtado, amiguísimos de los hijos de la presidenta de la Corte Superior de Lima, expone Beto Ortiz, qué fuerte todo lo que sigue saliendo sobre la torre, te lo voy a contar en 60 segundos. Así como escuchaste, este informe lo hizo ayer Beto Ortiz en su programa porque siguen saliendo las coincidencias entre los altos mandos de este país y la familia Hurtado, en este caso las hijas de Andrés. Y aquí podemos ver a Génesis Hurtado porque se dijo que era Giosetti y yo por lo que veo es Génesis. Con uno de los hijos de la presidenta de la Corte de Lima. Ahora, ¿hay algo de malo ahí como mencionó Beto? En verdad, no, porque uno puede hacer amigos con todo el mundo y bien. El tema y las extrañas coincidencias van porque de cierta manera los personajes como que huele algo raro. Obviamente eso tiene que pasar por investigación porque no solamente hay fotos y no han encontrado coincidencias en las salidas del país con los vecinos, en este caso sería Estados Unidos. Qué fuerte Beto Ortiz lo que ha encontrado, ¿qué opinas de Leo? ¿Andrés Hurtado no se presentaría esta tarde en su programa? Es lo que viene circulando por ahí, sobre la torre, te lo voy a contar en 60 segundos. Así como escuchaste luego de que esta semana pues todo lo que salió de los luchos, el chifa, las amistades con la jueza y demás y las influencias y todo eso, habrían hecho que Andrés Hurtado recalcule. Al parecer no lo sé, pero la información que está rondando es que al parecer hoy no se presentaría en su programa Sábado con Andrés de Panamericana Televisión. Según mis fuentes de ceviche, dentro de las personas que hoy iban a estar en su show serían Daniela Darkour. Y al parecer todo el espectáculo de Daniela quedó bajado, cancelado, porque creo yo, debido a los últimos acontecimientos, las últimas noticias, los últimos comentarios, Andrés no se presentaría. Bueno, no lo sé, de repente a última hora aparece, no hace show sin nada y explica en su espacio los hechos. Pero hasta el momento no va. Pero dime qué opinas tú respecto al vínculo de Andrés Hurtado con Jorge Luna, Ricardo Mendoza y Magali Medina. Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like. Nos vemos, cuídate.